Seguimos en Universidad Informa para hablar ahora de cuestiones que a veces pueden parecer, nada más, parecer un tanto lejanas, pero que por allí cuando abrimos los diarios, y esta es una terminología un tanto inclusive vieja, porque ahora todo tiene que ver con internet y con pantallas, pero de una u otra manera nos enteramos que el mundo está en peligro, o tal vez siempre lo estuvo. Para tratar justamente de tener algunos conceptos más claros, le damos la bienvenida al profesor Pablo Hueve, ¿cómo le va? Es un placer estar con ustedes, felicitarlos, porque esto es mérito de ustedes, es un orgullo para nuestra universidad, y yo me quedé en la época de las teletipos, así que si vos hablás de que el diario viejo, yo recuerdo en la época de la Guerra de las Malvinas, los sensores en las principales emisoras de Río Cuarto, que tenían que ir a esa sala de máquinas de escribir sin teclado, agarrar, cortar la noticia, y que alguien te la autorizara o no. Exactamente, sí, sí. Las recuerdo yo también, eso habla de que andamos ahí, cerquita, cerquita en la partida de nacimiento, pero no importa, no importa. Pero a usted le queda mejor. Bien, bueno, gracias, gracias. Vamos a tirarnos flores. Pablo, con esta confianza que tenemos, ¿qué pasa hoy por hoy? Estamos con noticias sobre terrorismo. No hay reglas. Exactamente. No hay reglas. Anoche tuvimos una reunión con el equipo, el más llamado equipo de cátedra, somos un equipo de amigos, charlábamos recién con una compañera aquí de trabajo, de cómo han cambiado tanto las cosas que hasta la docencia universitaria está cambiando. Yo le estoy quitando dos horas o cuatro horas de la vida a un ser humano que está controlándome con su celular a ver si lo que yo digo es real o no es real. Entonces, yo doy una asignatura a teoría de relaciones internacionales. Nada de lo que está pasando se puede encajar en una teoría. ¿Qué está sucediendo? ¿Tenemos un mundo unipolar, bipolar, multipolar? ¿Lo hablamos económicamente? Económicamente es tan importante la Unión Europea, como BRICS, como el NAFTA, en alguna instancia como el MERCOSUR. Estamos hablando de cuestiones militares, indudablemente Estados Unidos, Rusia y China. Estamos hablando de cuestiones políticas. Tenemos un gigante como Brasil, que está pegando patadas y nos está afectando. La propia Unión Europea, sin embargo, en este mundo que parecía que nos vendieron hace tan solo 15 años, que iba a ser uno en paz y para todos, el mundo se está partiendo. ¿Y a qué se debe? Un Rijbeck lo dijo en los 90. El fenómeno globalizador que mata a tres generaciones de pequeños comerciantes y que hace que hoy todo se pueda comprar, vender y producir en cualquier lado, iba a generar un efecto. Primero, centrífugo. Romper las fronteras. Todo se puede comprar, vender y producir en cualquier parte. En cualquier parte, pero luego centrípeto. Porque los perdedores empezamos a refugiarnos en lo que nos permite una identificación. O sea, yo ya no soy español, soy catalán. Yo ya no soy francés, soy corso. Yo ya no soy italiano, soy napolitano o soy de la Liga Norte. Y acá hay algo que va a jugar un papel muy importante en los próximos meses, ya no se puede hablar de años, que es Turquía. A la que le negaron el ingreso a la Unión Europea porque no querían musulmanes y ahora es Turquía la que no quiere entrar porque Turquía quiere liderar un proceso en el Oriente Medio. En el medio de todo esto, las torpezas norteamericanas en Irak generan el nacimiento de un grupo terrorista suní financiado por aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita y Qatar, que se llama Daesh, que es el acrónimo en árabe, de califato no Estado, califato islámico de Irak y el Levante. ¿Qué buscaban? Primero, ustedes que son especialistas en comunicación, el tema de las palabras. Califato remite a la sucesión de Mahoma. ¿Esto significa que hay guerra santa? Mentira, ese concepto no existe. Es discursivo, es la legitimación discursiva de un proyecto político, pero se legitima con la religión. Los atentados en Barcelona, los atentados en París, en el Bataclan, los atentados en Londres, ¿son atentados religiosos? No, señor. Está probado que no tuvieron ningún vínculo con Daesh. Sin embargo, esta virtual franquicia, como en algún momento la tuvo Al-Qaeda, bastaba decir con que alguien aquera de Al-Qaeda para que todo el mundo tuviera temor. ¿Y qué era lo que importaba? Que no iba a salir Al-Qaeda a decir, Pablo Hueve no existe y no es miembro de Al-Qaeda. Pero en cambio, ninguno de ustedes iba a poder desmentir que yo fuera miembro de Al-Qaeda. Entonces, estuvo una legitimación que también se da en los partidos políticos. Yo soy el hombre de Cristina en Río Cuarto, dicen varios. Y Cristina ni sabe que existe Río Cuarto, y el de Río Cuarto sabe que Cristina no lo va a desautorizar. Concretamente hoy, ¿hay amenazas? Sí las hay. Corea del Norte, financiada por China, está llevando adelante un proyecto militar. Ahora, ¿tiene entidad Corea del Norte para dañar? Sí la tiene. ¿Lo va a hacer? No lo creo. ¿Por qué? Porque así como Corea del Norte puede destruir en tan solo 10 minutos el centro neurálgico comercial del mundo, Estados Unidos lo puede devastar en un minuto y medio. ¿Qué es lo que hay acá? Y los señores telespectadores seguramente dirán que uno está loco. Acá la cuestión es comercial y el mar de China. Acá la cuestión es que el dominio de China en los próximos 10 años se tiene que dar en el mar. Y el mar de la China es lo que Estados Unidos está pretendiendo cerrar en este momento. China no va a confrontar. China no va a confrontar, pero tampoco va a aceptar que le inventen un conflicto en sus orillas. Lo que está en juego entonces es la propia economía de Estados Unidos de la cual China es propietario en un altísimo porcentaje de su deuda. La estabilidad del continente americano, donde este corrimiento ideológico hace que no estemos analizando debidamente las consecuencias del proceso que estamos viviendo. Por último, el proceso de violencia, que en algunos lugares es político, en otros lugares aparece alguien que era una persona que tenía una tendencia a suicida, pero que gracias a esta nueva forma de comunicación de lo que decíamos recién de la modernidad, de Twitter, de Facebook, todo esto, se puede llegar a convencer de que esta sociedad, de lo que decía Ulrich Beck, de los centrípetos, esta sociedad que yo siento que me niega la posibilidad de ser yo, esta sociedad yo me puedo vengar, no pegándome un tiro, dañándote a vos. ¿De qué manera? Con un martillo, con un cuchillo, con un auto, en una rambla o directamente matando gente en un subterráneo. Pablo, en todo lo que usted describe, ¿cómo queda Argentina? La pregunta no es por el sálvese quien pueda, digo, sino porque uno puede pensar que son cosas lejanas. No, ¿cómo está nuestro país? Nada es lejano. Nada. El mundo está mucho más cerca que antes. El actual gobierno, y yo sé que mucha gente que se va a molestar conmigo, está equivocando la política exterior. Estamos copiando lo peor de Carlos Menem, porque la política exterior, que es política, que es discrecionalidad en toma de decisiones de alineamientos estratégicos argentinos, está siguiendo la política comercial. Esto lo hizo Menem y falló. Miren el show de hace dos semanas. Viene Mike Pence, peor que Trump, entre paréntesis, porque todo el mundo dice que se vaya a Trump. Así, cuando lo tengamos a Pence de presidente, ya van a decir, uy, el pelado dijo, Pence es peor que Trump. Pasa que el vice no tiene tanta popularidad. Bueno, decímelo a mí. Cuando Pence se abraza con Macri y le dice que es el gran aliado, y al otro día nos cortan el biodiesel. Exacto. Entonces, ¿de qué aliados me están hablando? La política exterior está en manos de un tecnócrata que es Fourier, que es más profesional que el anterior canciller, que solamente se dedicó a hacer su propia campaña para ser secretaria general de la ONU. Pero volvemos a lo peor de Ditella. Lo único que le falta hablar es de relaciones carnales. En eso hay que reconocer que son más prudentes, pero más torpes porque repiten los errores. Y como dijo Einstein, si los procesos son iguales, si las partes son iguales, ¿por qué los resultados van a ser diferentes? Profesor Hueve, muchísimas gracias por su tiempo. Lo invitamos, ya lo hemos hecho, de hecho, para que con cierta regularidad podamos estar tratando estos temas internacionales que, uno, puede ser una opinión personal y nada más que eso, nota que en el día a día van teniendo más valor, más significado respecto de lo que es la vida cotidiana. Es así. Y permíteme encerrar con algo que, a pesar de que sé que muchos trabajan con la desinformación y el uso de las palabras, en este mismo momento en que estamos hablando, en que nuestros compañeros están detrás de cámaras, Santiago Maldonado sigue sin aparecer. Señora Bullrich, señor Garabano, señora Bruj, dejen de hablar del tatuador, dejen de hablar del artesano. Santiago Maldonado tiene nombre y apellido. Se llama Santiago Maldonado y tuvo una desaparición forzosa. Queremos saber dónde está. De nuevo, muchísimas gracias. A ustedes.